Promocionar la cultura de la legalidad en la región y fortalecer las rentas departamentales como fuente de inversión social es el propósito del programa Antioquia Legal que empezó a implementar la gobernación de Antioquia. Y es contra esa cultura de la ilegalidad y con las empresas criminales que se han organizado para quedarse con los recursos públicos. Todo lo que nos roban en todas esas actividades va de cuenta siempre de las oportunidades de la gente más humilde. El mandatario departamental anunció que esta iniciativa tiene como aliados a los sectores público y privado, entre ellos la Policía Nacional, el Ejército, la DIAN, los comerciantes y los diferentes gremios. Por otro lado, el director de la DIAN, Ricardo Ortega, anunció que el tema del contrabando va más allá de los textiles y zapatería e involucra muchos sectores como el oro. Estamos encontrando volúmenes importantes de oro que están entrando de manera ilegal al país y que parecería ser estructuras de lavado de activos a través de este metal tan valioso. Llegan en maletas, llegan en morrales, es que camuflar oro es muy fácil. Eso se lo puede meter en cualquier lado porque es que el oro vale mucho en volúmenes muy pequeños. Dos kilos de oro valen un montón de plata. En cuanto a Antioquia, Fajardo Valderrama anunció que ya se presentaron las estrategias de contratación para las obras públicas y que también están enfocados en el tema del licor de contrabando y adulterado, los cigarrillos, el tabaco, los hidrocarburos y juegos de azar. Además, dijo que los dineros que se recaudarán con esta iniciativa se destinarán a sectores de salud y educación respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!